Acá tenemos una ecuación general, sospechamos que es una elipse, va a ser una elipse casi seguro pero vamos a comprobarlo y vamos a hallar sus elementos así que completamos cuadrados, siempre hacemos la misma historia agrupo los términos en x 3y cuadrados, sin olvidarme de ninguno más 12y menos 20 igual a 0 ahora de acá saco el 2, factor común de este y este 2 por x cuadrado menos 2x de estos dos saco el 3, factor común y ahora sí completo cuadrados x cuadrado menos, esto lo puedo ver como 2 por x por 1 2 por x por 1 o sea que este 1 es el que agrego para completar el trinomio cuadrado perfecto lo sumo y lo resto, siempre dentro del paréntesis si no, si yo pongo el paréntesis acá estoy cometiendo un error más 3 por y cuadrado más 2 por y por 2, ese 4 lo veo como 2 por 2 más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 20 igual a 0 acá tengo el otro trinomio cuadrado perfecto y ahora hago 2 por todo esto 2 por x cuadrado menos 2 x más 1 al cuadrado menos, más por menos menos, 2 por 1 es 2 más 3 por todo esto 3 por y cuadrado más 2 por y por 2 más 2 al cuadrado menos 3 por 4 es 12 menos 20 igual a 0 que me queda 2 por x menos 1 al cuadrado más 3 por y más 2 al cuadrado este con este y con este son menos 32 menos 2 menos 34 igual a 0 paso el 34 del otro lado y divido todo por 34, para que acá me quede un 1, o sea, es como pasar este dividiendo, ¿no? 2 por x menos 1 al cuadrado sobre 34 más 3 por y más 2 al cuadrado sobre 34 igual a 1 1 una cosita más con esto lo voy a escribir este 2, lo voy a simplificar con 34, me queda 17 y este 3 lo voy a poner dividiendo al 34 ¿si? a ver si me queda un poquito mejor, pero no va a ser un gran avance x menos 1 al cuadrado sobre 17 más y más 2 al cuadrado sobre 34 dividido 3 igual a 1 yo necesitaría saber acá los semiejes cuidado, los semiejes no son 17 y 34 tercios, ¿eh? tienen que estar los semiejes al cuadrado así que le pongo una raíz cuadrada y lo elevo al cuadrado por lo tanto el centro está en 1 menos 2 menos 2 acá tengo que ver esto como este más 2 como menos menos 2 y esto es menos 1 así que va el 1 solo ahí a vale la raíz de 17 y b la raíz de 34 tercios yo tengo los elementos con eso podría hacer el gráfico a ver centro en 1 menos 2 aproximadamente acá a la raíz de 17 es 4 y algo no voy a ni tomo la calculadora para hacer eso 4 para acá 4 para allá aproximadamente 34 dividido 3 es 11 y un puchito la raíz de 11 será 3 y algo bueno 3 para arriba más o menos 3 para abajo y listo ahí tengo la ellipse ¿cómo puedo verificar si esto es lo mismo que esto? ¿será lo mismo esta ecuación o esta al final o x menos 1 al cuadrado sobre 17 más y más 2 al cuadrado sobre 34 tercios igual a 1 estas dos están más sencillas son equivalentes una forma de graficar es con un programa graficador hay uno muy muy fácil de usar en esta página web www.desmos.com ese y ese desmos desmos punto com yo ahora me voy a meter para hacer eso y van a ver cómo cargar los datos de estas dos funciones y verificar que dan un gráfico superpuesto o sea que tanto esta ecuación como esta son equivalentes equivalentes acá estamos en la página web de desmos y voy a hacer el gráfico directamente de la función original tal cual está planteada en el ejercicio que es 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 4x más 12y menos 20 igual a 0 ahí aparece el gráfico de la elipse centrada en el punto que habíamos dicho en 1 menos 2 y ahora haciendo un clic debajo de la fórmula aparece la posibilidad de armar la otra función que es la forma canónica voy a poner paréntesis x menos 1 cierro el paréntesis y elevo al cuadrado y divido directamente por 17 me muevo a la derecha con el cursor más paréntesis y más 2 elevo al cuadrado dividido dividido abro un paréntesis y pongo 34 dividido 3 se cierra el paréntesis solo y lo igualo a 1 y ahí aparece superpuesta la anterior una elipse azul si quiero estar seguro puedo ocultar una voy a ocultar la ecuación general queda solo el azul o hacerla visible y ocultar la azul una está sobre la otra ahí oculté todo y la otra posibilidad es hacer esto poner acá 1.01 si hacerlo un poquito más grande 1.05 voy a ver que coinciden prácticamente en el centro en los semiejes cambiando ese 1 porque eso en realidad cambia el tamaño de los semiejes el uso de estos programas es una gran ayuda bueno hasta el próximo video